Soy popular, yo soy popular, soy popular, soy full popular Porque soy popular, trabajo sin parar, por el bienestar de mi sociedad Soy popular, yo soy popular, soy popular, soy full popular Porque soy popular, trabajo sin parar, por el bienestar de mi sociedad Hola que tal a todos, los saluda el grupo Ensamble Musical Y este saludo especial va para toda la gente linda de Superzona TV Se lo dice su grupo Ensamble Musical Es la economía campesina en nuestro país El pilar para un mejor futuro construir Nacen nuevas oportunidades a la productividad Gracias a que el buen sembrador cultiva pan Campesino siembra, campesina siembra Todas las asociaciones forman equidosocial Llegó la formación especializada Para la economía campesina del país Campesino siembra, campesina siembra Enseñar con campesina, campo va a exaltar Cuando forma siembra Campesino siembra, campesina siembra Concierge tu frente en hacer la vida Poner un matafé que me huele a patria Y ese dulce de caña que me recuerde que hay un tesoro De campesina que me recuerde que hay un tesoro De campesina que me recuerde que hay un tesoro Campesino canta, canta, campesino Campesino canta, canta, campesina Que nace con ti y la esperanza de más Campesina canta, canta, campesino Awesina canta, 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 canta Canta, campesino, de tus manos brota el amor y la verdad. Sigue adelante, sigue adelante, no te invitas con amor. No es la riqueza, es la tierra, no es la libertad. Recorremos valles y montañas, sabanas y enluras. Colombia, tierra querida, buscamos la paz. Campesino, canta, canta, campesino. Renace contigo la esperanza de la paz. Campesino, canta, canta, campesino. De tus manos brota el amor y la verdad. Renace contigo la esperanza de la paz. Que se que es un proyecto muy bonito que nos apoya a todos. Los emprendedores y las personas que queremos salir adelante. Así que yo quiero que todos los presentes se regalen un fuerte aplauso a ustedes mismos, luchadores y guerreros de la vida. Colombia. 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 Yo soy popular, yo soy popular, soy popular, soy full popular. Porque soy popular, trabajo sin parar por el bienestar de mi sociedad. Soy popular, yo soy popular, soy popular, soy full popular. Porque soy popular, trabajo sin parar por el bienestar de mi comunidad. Yo soy el colombiano que trabaja con sudor El que se gana el sustento siempre desolazó Tengo de familia humilde y soy la voz de mi nación Con orgullo represento La fuerza de un sector, parte de un madrugador Y el como otro anochador Recomprando bendecidas cuando deseo la región Valdendero, el panadero, el camisero y el rechero Y el que pide la aventura, cuida Fulto Pula La master comunitaria, dueña de las empanadas Cuidao de la bultiparaquita Fulto Pula Y el que vende alegría Y el que grita menos todos los días Las arepas de la esquina El viejito de la lotería La buti, la buti Llego el plátano Y le traigo una yuca rinosa De mi tierra sabrosa Y échale bajo la cholao Cholao Fue de mis cuatro portas Ese me cao Un poquito chonca duro Estamos activados Para gente que a la lectura Rapo bellao Soy popular, yo soy popular Soy popular, soy full popular Porque soy popular Trabajo sin parar Por el bienestar de mi sociedad Y yo soy popular Soy, soy full popular Fue trabajo sin parar Por mi comunidad Yo soy popular Soy, soy full popular Fue trabajo sin parar Por mi comunidad Soy popular, yo soy popular Quiero peluquearme el coco Quiero peluquearme el coco Ponerme bien pelo y pasear un poco Con mi parcero Toma no puedo Soy popular, yo soy popular Soy popular, soy full popular Porque soy popular Trabajo sin parar Por el bienestar de mi sociedad Yo soy popular Yo soy popular Soy full popular Yo soy popular El vacío es popular Con el peluque y todo Y yo soy popular Yo soy popular Yo soy full popular Yo soy popular Soy full popular Soy popular Yo soy popular Soy popular Soy full popular Porque soy popular Trabajo sin parar Por el bienestar De mi sociedad Hola que tal a todos Los saluda el grupo Ensamble Musical Y este saludo especial Va para toda la gente linda De Superzona TV Se lo dice su grupo Ensamble Musical